¿Cómo se requiere una cirugía de una desviación del tabique nasal cuando el paciente ya tiene una repercusión en la calidad de vida? Tanto durante el día como en la noche. Su calidad de sueño ya es mala e incluso puede presentar apnea del sueño. Puede manifestar un reflujo que ya está repercutiendo en la calidad de la voz o también en el descanso durante la noche. Las técnicas que se aplican para corrección del tabique nasal, de la desviación del tabique nasal, es una técnica llamada de Kotler, es un nombre científico, pero el especialista es el indicado para poder elegir este tipo de técnica.